El presidente de la Fundación Gregorio Prieto va a leer el acta del jurado con el fallo de los premios. Acta del 23 Certamen de Dibujo Gregorio Prieto. En la ciudad de Valdepeñas, el día 28 de octubre de 2015, reunido el jurado al que se refiere la base séptima para fallar el 23 Certamen de Dibujo Gregorio Prieto, convocado y organizado por la Fundación Gregorio Prieto, contando con la presidencia de doña Begoña Torres González, doña María José Salazar Herrería, doña Almudena Palancar Barroso, don Javier García Luengo Manchado como vocales y don David Morago Caro como secretario, se toman los siguientes acuerdos. Felicitar a los 195 artistas que han concurrido a este certamen con 239 obras por la calidad de los dibujos presentados. Segundo, seleccionar 42 obras correspondientes a 40 autores para ser expuestas en el Museo de esta Fundación en Valdepeñas. Tercero, conceder los premios que se indican en la base tercera de este certamen de la forma siguiente. Primer premio, dotado con 6.000 euros, a la obra Skyscraper, de la que es autor Arturo Prince. Segundo premio, dotado con 3.000 euros, a la obra Ensayo para una Tormenta 1, dibujo y videoanimación, de la que es autor Pablo Fernández Puyol. Sin más asuntos que tratar, será por finalizada la reunión, redactándose el presente acta en la ciudad y en la fecha al principio indicadas. Presentamos hoy la actividad preferida de la Fundación Gregorio Prieto, consistente en exhibir y premiar las obras realizadas por los mejores dibujantes. Todos los dibujos que ustedes van a ver ahora son excelentes obras. Con frecuencia, quienes no somos artistas, apreciamos muy poco su labor. Nos parece que para ellos es algo fácil, algo para lo que están dotados, sin más. Y ello es algo muy superficial. Al público se nos presenta normalmente una obra enmarcada tras un cristal, pero la tarea de su autor ha sido infinitamente más compleja y larga, pues el artista lo que tiene delante es simplemente un papel, una tela, un soporte en blanco. Y a partir de ahí, su labor es plasmar su idea, combinando y equilibrándolo todo, las formas, los colores, las calidades, hasta que mínimamente ve que está consiguiendo algo consistente en armonía y en belleza. Su tarea se alarga y se repite hasta que logra el equilibrio y con ello la perfección de su trabajo. Lo que debemos y vamos a contemplar en esta exposición es la esencia, es lo que se le pide al artista, precisamente el equilibrio y la belleza. Lo demás son opiniones y calificativos ajenos que ni ellos han inventado ni en general les importa. Si la obra que están haciendo es figurativa, es abstracta o conceptual, etc., es algo a lo que el artista dedica poco tiempo. Quizás los ajenos somos quienes en este terreno, como en otros, sin suficientes conocimientos nos complicamos demasiado la vida al mirar un cuadro. Por tanto, simplemente, contemplen ustedes el primer y segundo premio y cada una de las obras seleccionadas y toda la exposición en su conjunto y quienes puedan que vengan otra vez a visitarla. Llegarán a la conclusión de que cada autor en su obra ha conseguido, tras una larga y trabajosa carrera y muchos intentos, belleza y armonía. De esto, belleza y armonía, estamos todos necesitados y ellos nos lo ofrecen. Reconozcamos, pues, su trabajo. Agradece la Fundación, al gerente y al personal de este museo, la buena labor que han realizado en el montaje y organización de esta exposición. Gracias a todos ustedes por acompañarlos, a la Fundación Gregorio Prieto y a los artistas en este acto. Esperamos que concurran los artistas y otros que, por cualquier razón, no hayan podido hoy asistir o formar parte de este certamen en las sucesivas convocatorias. Muchas gracias. A continuación, el gerente del museo, don Vicente Nello, y el vicepresidente de la Fundación van a hacer entrega del segundo y primer premio. El segundo premio es don Pablo Fernández Puyol. No sé si habrá llegado. Si no ha llegado, pues, se le notificará que aquí lo tiene o se le enviará. El primer premio es don Arturo Prins, que creo que sí ha llegado. Don Arturo Prins, supongo que más gente que yo hemos leído sus declaraciones en una entrevista fantástica. Él conoce mucho mejor que yo y mucho más que de los que aquí estamos, el arte, el mundo del arte, la labor del artista. Le cedo el micrófono porque es interesante lo que nos pueda decir. Bueno, principalmente, daros a todos un saludo del corazón desde el mundo del arte para una fundación cuyo autor de la fundación, que es un artista y que fue una referencia de rebeldía, de transgresión y a la vez un pintor muy interesante, que generó cierta vanguardia aquí y la promueve a través de este concurso. Yo solo puedo dar las gracias a Valdepeñas y a toda la región de La Mancha que no para de invertir, potenciar y mecenar a los artistas. Yo he estado a punto de irme a Francia, emigrando de este país, porque tengo la situación vital que las artes están siendo descuidadas por este gobierno, por esta patria que es una patria célebre de artistas. Y yo creo que ahora mismo nosotros, los creadores, estamos en situaciones muy delicadas, vitalmente. Y este tipo de premios son empujes muy fuertes para la creación y yo me siento profundamente protegido, cuidado por Gregorio Prieto, por su fundación y por La Mancha, que aquí ya hemos tenido una gran tradición de otros premios y concursos de Virgen de las Viñas y los que están aquí alrededor también, que nos han dado muchas alegrías. Y creo que vuestra contribución y mecenazgo hace que toda esta región de Quijote se vaya llenando de cultura, de vanguardia, modernidad, que es fundamental para todo el pueblo, que nos llene de cultura, que nos llene de pensamientos, reflexiones y de otras cosas que no sean solamente la vida cotidiana, sino transgredir, pasar las fronteras y ser un poco pensadores y reflexivos. Y una cosa que quería dar para terminar es recordar que de alguna manera los artistas, los creadores, al llegar, lo primero que veo son tinajas, en todo Valdepeñas. Y me acuerdo que la gran vivienda de Diógenes, el filósofo cínico, era una tinaja, vivía dentro de una tinaja, y de alguna manera a contracorriente. Y de forma austera, pero feliz, libre, libertario. Y en ese sentido recuerdo a Diógenes hoy, por vuestras tinajas y por la sensación de libertad que él manejaba como creador, que era de pensamiento, de provocación y de altura reflexiva, siempre provocadora y desarraigada. Y yo creo que los artistas están ahí, están muy cerca de ser Diógenes, en su búsqueda, en su abrir caminos en selvas inhóspitas, donde nadie les acompaña y donde pueden tener riesgo de caer, morir o sobrevivir y elevarse mucho. Y eso gracias a vosotros. Diógenes 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 Diógenes